si la vangalore tiene una habilidad que se llama como vale cuando tú me revivas o lo que sea tu día sumo encima mía encima mía vale y me revive porque los enemigos les cuestan es que no sé cómo es plegar de ote o que no ve dónde estamos sabes tú tienes humo pero no sabes en qué posición estás estás escondido y hasta no te ven con el humo ya está es simplemente eso abajo la de la izquierda temblabilidad pero te lo digo te lo llevo mejor porque si no te vas a liar tío cuando aterricemos te lo explico mejor vale si no cae enemigos claro aunque tú lo sepas quiero explicar también porque si no luego te vas a liar me gusta este punto recordad pensad en la recompensa es que por ejemplo tú eres el nivel 14 o 16 18 y nos encuentras con gente de nivel 5 y yo what the fuck sabes porque antes me mata uno una falsedad parecía hacker sabes con con el linebow ese que tenía con el linebow ese que tenía ya igual aunque caigan enemigos ahí caiga más que me gasto coge la arma date prisa que vienen y de viernes atención y primera sangre primera sangre primera sangre vale están ahí y un enemigo por suerte no ha sido de nuestro pelotón Eh, bro, bro, vete para acá, vete para acá Lutea bien, bro, con un arma no vayas Ves con dos armas, tío, hazme caso Uno de que sea a medio alcance o corta, lo que sea Lutea bien Porque ellos van a tener mejores armas que nosotros Porque ya te cuenta que yo tengo una pistola Yo con una pistola no voy a poder Bueno Vale, eh, toma esto Eh, besa esta tienda Y mantienes al botón Y te pone lo que tienes que lutear aquí Están aquí, están aquí Mierda Oh Necesitas practicar más tu puntería Buah Estoy muerto, tío Encima he escondido balas, tío Voy a por ti, eh, voy a por ti, voy a por ti No te vayas, tío Buah, tío, es que me venían por la espalda No sé si las viste, es que me ha quedado nada de vida Mira dónde estoy, es que encima no tengo ni cura Este se me ha oído acoger Va, tío, me pone Estoy muerto Tío, el Blockhound este, como lo odio, tío Voy a por ti otra vez, porque, tío, es que no puedo ir No voy a hacer que pique así, bueno, bueno, tío, no puedo hacer otra cosa Es que date cuenta, mira cuántos son, tío Me acabo en la puta, tío Me acabo en la puta, tío Lo que me toca es huir, ¿sabes? Porque yo contra tres, ya te digo yo que es imposible, tío Ah, por cierto, sí que te lo digo Pues lo que pasa es que te tengo en el stream puesto Pero te digo un bajito Pero sí te oigo, sí te oigo, no te preocupes O sea, no puedo elegir Vale, pues esta cosa si lo ves Tú mantienes el botón para recoger las cosas Y ahí coges todo lo que quieras Munición, bala, lo que sea Ah, sí, antes de que te diga Cuando pone reaparición expirada Es que no te puedo reanimar ni nada Porque ha expirado el límite de tiempo Pues sí, quería decir, me dijeras eso Y viste, es que no he podido Porque eran unos camperos Es que yo estoy muerto, tío Yo solo contra tres no voy a poder ni de coña, tío Es que de verdad no puedo, eh Espérate, voy a quitar esto Vale, esto que estoy usando es una recarga Que te da un 30% más de recarga en la habilidad definitiva Para que se te recarga más rápido, ¿entiendas? Ahora tengo la habilidad definitiva otra vez Yo te recomiendo que cuando tengas 12.000 coins, ¿vale? Los rojos, para desbloquear al personaje Te recomiendo que te elijas la loba Porque es muy útil, tío Si no te gusta... Estoy buscando gente, pero no veo a nadie, ¿sabes? Imagínate, tío Veo que no hay nada, pero... Ah, también la pasiva de la loba que estoy usando al personaje, ¿vale? Tiene una pasiva que si ve, por ejemplo, algo morado, un épico, un legendario Se te revela a través de las paredes o a través de las cosas estas, tío ¿Me entiendes? Te molaría muchísimo que te pusieras micro, tío No sé por qué no... Me pone que tienes micro, pero no hablas ahí nada de eso, tío Porque es... No, no, no pasa nada Mientras que me oigas en tu directo y todo eso, conformo Es que a veces este micro me da problemas de sonido Que cada vez que hablo no se escucha Pues... Pues ahí recto, ves, si hay gente, tío Porque oigo disparos, pero... No me vea nadie, tío Vale, están aquí Pero voy a morir, eh, que lo sepas Buah, están aquí Están ahí Y otro ahí Está ahí, tío Ya que si salgo voy a morir igualmente, tío Tengo que esperar a que salga ¿Ves? Van a por mí Esto no es campear, eh Vale, no, mira nada Esto es jugar táctico como Willyrean, ¿no? ¿O qué? ¿Ves? Pero esto es, por ejemplo, como rank, ¿sabes? Si tú quedas solo, tienes que estar campeando lo loco, ¿sabes? Porque si vas a saco, te van a matar Tienes que ahorrar puntos, etc Ya cuando se das más nivelito y todo eso Sepas más jugar, jugamos a rank que es tú y yo Me esperaré y... Y jugamos a los dos, si quieres, o los tres O lo que sea, tío Para este juego necesitas una experiencia que te cagas, ¿sabes? Porque tú, por ejemplo Sabes un poco jugar Pero luego ya los demás saben mejor y todo eso Igual, más que yo, imagínate El máximo daño que me he hecho Y la máxima baja que me he hecho en una partida Ha sido hace ya un año, imagínate Que me he hecho como 20 bajas 20 kills Aquí hay alrededor, a ver si me cojo a uno Que esté distraído y lo pueda matar Porque si están dos Y encima uno que se pone escudo y tal Pues voy a ser imposible matarlo Mira, he visto a alguien ahí arriba No sé si lo has visto, pero he visto a alguien ahí arriba Se ha proclamado una nueva parca A ver si lo puedo pillar Mira, ¿dónde está, hijo de puta? Voy a coger más de cerca Acaba de ir el otro What the fuck Madre mía, tío ¿Ves? Por eso te dije que si fuera él solo lo mataría Pero es que está el otro también, tío No me he dado cuenta No sé si lo vistes Perdón Es que esta GT solo sabe Hostia Me han pillado, bro Estoy muerto Que ratas, tío Objetivo detectado Es que ya está Oh, no Si quieres vamos a otra Si quieres hasta que se puedan actualizar Y ya Así aprovecho para jugar un rato más Porque si no mañana no sé si voy a poder Pues si quieres Y así te ayuda a subir de nivel Y a ver si tienes suerte y te toca una reliquia Lo que sea Si quieres, ¿eh? Ah, vale, vale, vale No pasa nada Entonces esta y ya Otro día mejor, ¿no? O cosas así, ¿no? Por el estilo Pero acuérdate lo que te dije Cuando estemos heridos o vengan enemigos Tira humo enfrente No tires lejos ni nada Tira al suelo de enfrente Porque así podemos subir Y tu pasiva es correr, correr y correr Si te disparan y fallas Y fallan, ¿vale? Lo que hace el personaje tuyo Es que corra el doble No sé si me entiendas Lo que nunca voy a entender de este juego ¿Por qué voy a 120 de pi? Si soy de Europa Es que no sé si en tu país No sé si el pin va bien o mal No lo sé Pero Es que siempre Cada vez que juego con un mexicano Peruano O lo que sea Siempre el pin me va a casi 200 de pin Ahora en tu directo Cuando acabamos esta parte Me lo explicas Si lo sabes Porque no lo entiendo Es que Siempre voy a 40 de pin Y ahora de repente 165 Porque cada vez que disparo Me va a lag No puedo disparar Ahora me lo explicas Si no Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Yo antes tenía Bueno XD ¿Sabes? De amigo Pero No era como amigo ¿Sabes? Simplemente era mi amigo Porque como era bueno Y todas esas cosas Le llegué a diamante Y luego ya pasó de misas Simplemente quería llegar a diamante Gracias a misas O lo que sea Ya me dejó de hablar Me bloqueó de amigo Etc Y no sé Por eso a veces tengo amigos X de ¿Sabes? 5 segundos Hasta que se cierre el anillo Que no he entendido Encima le ayudo al chaval Y me utiliza Increíble El anillo no está lejos Medio minuto Hay algo aquí Algo suena Aquí Aquí hay un casco Nivel 3 Hay una nueva parca No, esto no También Este es ese buena arma Esto Pero tienes que tener una mira De esos azules Raras Porque ese se te va muy arriba El arma El anillo se mueve Ale Coge el escudo Este de aquí Encontré un nuevo escudo aquí Nivel 2 Vale ¿Dónde iba a ir? No, esto no es Vamos a darle anillo Vamos a darle anillo Así no tardamos tanto Porque si no Vamos a estar aquí todo el día Vamos, vamos, vamos Atención Lanzando pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Os lo habéis ganado Pero vigilad vuestras espaldas Muchas gracias por jugar conmigo De verdad Es la segunda vez ya Creo que juego con streamer Y todo eso Yo pensaba que para jugar contigo Necesitaba pagar dinero O algo así O suscribirme No sé Cosas así Porque yo conozco a gente Que me dice Si quieres jugar conmigo Al Genshin Tienes que pagar dinero O suscribirte Y yo No, gracias Es que yo no quiero pagar No puedo jugar con un amigo O si necesito ayuda En el Genshin Para que quiero pagar dinero No entiendo eso El chaval Tenía como 1.400 seguidores No, entiendo No, novio Me Meatplafone No, no No, no No... No